Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos la familia Gómez Salamanca y bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de empezar con este vlog quisiera recomendarles el canal de Saray Estrada para que vayan y se suscriban a su canal, miren sus vídeos. Hoy es miércoles, estamos aquí, por acá está Junior. Saludos. Estamos haciendo nada, son como las, ¿qué? ¿son las 11 ya? Ya son las 11 de la mañana. Sí, las 11 y cuarto. Salito está estudiando y nosotros estamos aquí, haciendo pereza, viendo televisión, porque se fue el agua, desde las 9 de la mañana se fue el agua, pues sí nos avisaron desde ayer y pues me levanté a las 5. Mentira que no se ha bañado. Mentira, yo ya me bañé muy juiciosa primero que todos dos aquí en la casa. Estaba, ¿qué? Ah, me levanté a las 5 de la mañana y pues empecé a montar el almuerzo y el desayuno de una vez por sí, las moscas, porque aquí cuando avisan que van a quitar el agua, no la quitan. ¿Y si avisan? ¿Veis? Cuando avisan, no la quitan. Y pues cuando la quitan, no avisan. No, no, eso es contrario. Cuando ellas están llamando, me llamo. Espérenme. Están llamando de unas gotas que cotizamos para el oído, para poder me echar, entonces la droguería llamó, la estamos averiguando. Y así como los cuidados, ya está la segunda semana. Gracias a Dios, ya me siento full, full, full. Y sí, pues como le contaba a Luisa, no hay agua hasta mañana. Entonces, lo que queríamos decir es que hay veces la quitan y nos dicen nada. Muchas veces cuando avisan, no la quitan, pero esta vez sí avisaron y sí la quitaron. O sea que hay agua. Ella no se ha bañado. Ay, yo ya me bañé. Ay, venga, yo les cuento, venga. Yo me levanté y ya les cuento. Les dicen que, o sea, aquí cuando avisan, o sea, cuando avisan, no la quitan. Y cuando no avisan, la quitan. Pero ayer avisaron y la quitaron. Pero nos confiamos, nos confiamos porque avisaron. No, pues es que estábamos 12 porque los que avisaron tenían pinta como, como de, no tenían pinta de trabajar en Cali. Es que acá la empresa de acueductos se llama en Cali. Entonces, los que avisaron ayer, pues no tenían como pinta de trabajadores. Entonces, pues, uno cree que de pronto es una broma, una pega. Y nos estaban charlando. Porque pasaron fue gritando, ¿no? Ay, ya pasaba. Van a quitar el agua. Van a quitar el agua y nos recoge un poco de tarro de agua y resulta que, bueno, la quita y nos queda con el poco de tarro ahí. Entonces, bueno, gracias a Dios se recogió, pues no mucho, pero se recogió. Pero alcanzamos. Y nos alcanzamos a bañar. Sí, ay, si veo que me bañé, me está charlando también. Yo me levanté a las 5 y monté el almuerzo. La verdad, hice un almuerzo picho, pero rápido y pues, bien. Hice espaguetis, cocine huevitos, arroz, jugo tomate de árbol y frite tajas. A las 5 de la mañana yo mentalicé el almuerzo y ya, ahí ya estaba hecho. A las 7 y media yo estaba listo, ¿no? Todo. Sí. Cuando fui a llevar la niña al colegio, le hice la lonchera a la niña. Yo la verdad, yo la verdad pensé que no la vinieron a quitar porque a las 9 yo abrí la llave y me había agua y comieron que a las 9. Dije, ah, no, ustedes no la quitan. La vinieron a quitar como a las 10 y media. Sí, la quitaron como a las 10 y media. Pero bueno, pues adiós. ¿Ahorita qué dijo el señor de las gotas? Que si ya, ay, venga, sí, mándale la plata. Bueno, no te vamos a hacer eso porque necesito empezarme a echar esas gotas. Sí. Me dijeron que tengo que echármela por un mes. ¿Por un mes? Vení, pero no me mostraste la fórmula. No, él me dijo que por un mes, dos veces al día. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor, no siento el oído así taponado porque... ¿Les contaste lo que te hicieron ayer? Ah, no, ayer fui. Sí, pues acá lo hice con todos los cuidados. La delicadeza. Limpiándome y todo ahí y con esos cuidados y tan suavecito y yo no, pues, tan suave. No, yo allá llegué y eso me metió una pinza al oído y yo sentía, no sé, un dolor. Hasta una manguera para succionar los tallares. Una manguera y se empeñó, doble, hacía así, pero era así. Con todo eso, ¿qué me hice yo? No, se me tiene que llevar el aguacate bien, bueno el aguacate. Para que no me agrava ni pasar del aguacate, de la mazamorra. Entonces, les contaba que esa fue la mejor medicina, fue el aguacate, porque yo ayer me sentía como que salí de allá y yo ya salí con todo lo que él me hizo y como me trató y no, eso fue automáticamente, ya me mejoré. No, pero ya me siento gracias a Dios. Es que le destapó, porque en verdad, cuando ya le limpiaba, él sí tenía tapa, o sea, todo lo que le... Un tapón, como que vea como algo por allá. Yo no sé ni qué era eso lo que él tenía por allá. Una pinza, o sea, yo lo que hice fue cerrar los ojos, porque yo cuando vi que él cogió una pinza, me imaginé eso que cuando fue en el martillo y que nada, que hicieron, más bien cerré los ojos y empecé a decir, uy, no. Quisiera lo que él quisiera. Pero bueno, gracias a Dios, todo va bien hasta el momento. Aquí me voy a quedar hasta... Es que ya todo se hizo temprano, porque como con la cuestión del agua, entonces pues... Quisiera, lo voy a mostrar. Todo se hizo, todo te hizo. Acá pues relativamente yo ya usé ese pelo. Ignoren mi pelo. Ya recogí, ya hice acá. Bueno, eso son unas cosas que le trajeron a Junior para trabajar, porque está Junior. Acá ya arreglé la habitación, ya te paso el liquidez. Y por acá en la cocina, también ya está listo todo. Está la cocina arreglada. Por acá tengo los espaguetis, los hice sin la salsa y la salsa está por acá. Porque me daba miedo pues que se dañara, como los hice tan temprano, me daba miedo que se fueran a dañar. Ya cociné los huevitos, como les dije, puse a cocinar todo de temprano. Frité las tajadas que estaban en la arrocera y pues el arroz y jugo de tomate de árbol, fue lo que hice. Y eso es lo que vamos a comer hoy. Voy a pasarle el número a Junior y ya volvemos con ustedes. Bueno, ahora sí ya se pagaron las gotas y me toca ir por ellas por la tarde. Le va a enviar el comprobante para que... Va a mandárselo a él. Se lo envía a él. ¿Qué más les contamos? Oh, Isalo me le tocó una exposición, ¿cierto? De... ¿Qué es? Caré Triángulo de la Pirámide. Ah, la pirámide. Le tocaba exponer sobre la pirámide y de verdad se lo aprendió. La profesora me dijo que le había ido muy bien, habló por micrófono, expuso. Y dijo las características de la pirámide más linda, mi niña. Y fue bien. ¿Qué onda estoy? Tengo un sueño. Es que como madrugó, es que lo que pasa... Ay, yo siempre madrugaba y habla como que... Ay, sí, nos acostamos tarde. O mentira, aquí nos acostamos tarde. Siempre. Siempre nos acostamos tarde. Sí, así no tengo que trabajar, nos acostamos como estupea trasnochando. Sí. Nos acostamos por ahí tipo doce, una de la mañana. Y como estaba pues Alito en vacaciones, nos quedábamos viendo televisión los tres. Entonces pues no había afán al otro día en la mañana y nos quedamos pues con eso. Ayer también nos acostamos tarde y pues me levanté a las cinco y como a retomar otra vez la rutina y todo. La madrugada le cuesta a uno más. Aquí tengo un sueño, pero pues no me puedo dormir ya. ¿Usted ya sacó la mática? Tengo que ir por la niña. Sí, ya sacó la mática. Sí, me voy a morir. Hay que sacarla para la niña. Ah, no, mentira. Yo ayer sí la saqué, ¿no? Cuando estaba lloviendo pero no le he echado así agua. Eso le voy a sacar todos los días. Miren mi mática. Voy a echarle... Ah. No, no, saquela ya y la déjala y después le saca y le echa. Ya le voy a echar agua sin agua. Va a salir ahí toda despeinada. Va a ponerla en el sol. El reguero que ven en el piso es porque están construyendo. Ahí que ven las guaguas. Pero la voy a poner ahí a que le dé un ratico el sol. Yo quiero ser la señora de las maticas, de las planticas. Pero no se me da día mucho. Esta me ha durado. Bueno, les cuento que estos días me han crecido estos cuatro pelos que tengo aquí. Veas. No tengo nada, nada. Entonces hoy me voy a afeitar, me voy a quitar todo esto. Ahorita les muestro cómo voy a quedar. Pero ahí lo de eso. Ay, cuéntale que le mandaron hacer la balaca. Ah, sí. Que me colocara esta balaca. Tengo que colocarme esta balaca. Yo creo que un poco de tiempo. Y bueno, vamos a ver cómo va funcionando todo esto. Ay, pero aquí me están llamando. Bueno, a Junior le hicieron una llamada de trabajo. Ahí está con eso. Porque como todavía está incapacitado, lo que hace es como manejar todo por celular. Y en estos días yo fui y manejé la consola. Ya organicé para un grupo. Ustedes si han visto los videos saben que Junior trabaja con grabación y ensayadero para grupos, para orquestas, para, bueno, para grupos, para músicos. Entonces, pues obviamente él no podía hacer fuerza. No podía, no, todavía no se podía poner a ruido. Y fui con mis papás y organicé el ensayadero. Y me fue explicando así como por llamar. Porque la verdad yo no tengo ni idea de cómo era eso de sonido, ni consolas, ni bafles, nada de eso. Yo no sé nada de eso. Y fui, y verdad, atendí un grupo de rock, manejé la consola, organizé todo y fue hasta chévere. Bueno, ya casi tengo que ir por Salomé al colegio. Entonces, voy a dejar hasta aquí. Y ahora que ya esté con ella y vamos a almorzar y todo, seguimos grabándonos. Muchachos, les cuento que no la hice. No la hice porque entré al baño, alineé y lo vacié, lo último que había en el baño y sin agua. No. Vean. Ahí baila, ya no hay nada. Ay, me va a afectar, pero ni sin agua. Hasta toca dejarla para mañana, la afecta, afecta a los cuatro penos. Les juro que me devolví porque venía a entrar al baño cuando me dice Junior, no, es que acabé de entrar y iba así el poquito que había. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, vamos a hacer esto. Bueno, menos mal había... Había llenado un tarro para entrar al baño. Eso es lo que nos toca a nosotros. Eso es lo que nos toca, eso es lo que nos toca. Ahora sí, ya llegué nuevamente a la casa y por acá está Salomé. ¿Cómo te fue Salomé el día de hoy? Bien. ¿Sí? ¿Qué tanto de no? ¿Está un poco? Pues todas las tareas que me salieron súper bien. Me vi, súper. Te felicito yo con los cinco. Bueno, ahora sí, mientras Salito... Mami, ¿va a ver aquí? ¿Va a ver aquí? Sí. Voy a ir a servir el almuerzo, mientras tanto. Tenemos hambre, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a almorzar y puro almuerzo paseo a mostrarles. Bueno, son los espaguetis, huevito cocido, como les dije, arroz, tajas y... Oigan, escúchenme. Voy a ir a utilizar contra el narcotráfico y cualquier forma de... Va a traer el jugo. Ahora sí vamos a comer como es. Buen provecho. Ya terminamos de almorzar. Por acá tengo los platos recogidos. Los voy a lavar porque yo recogí en una ollita agua para eso. Entonces ahorita ya los voy a lavar. Por acá está Salomé. Soy una tortuga de tierra caliente. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Acá está que cae una aguacera. El día está súper gris. Voy a mostrarles la calle. Ayer llovió todo el día. Todo, todo, todo el día llovió. Esperen, voy a matear la cámara. Vamos a ver qué nos podemos hacer porque todavía no ha llegado el agua. La verdad, las personas que vinieron ayer y que les contamos que gritaron en la calle que se iba a ir el agua, dijeron que era hasta... Ya llegó el agua, pero el agua cero fue. Está metiendo el agua. Se raramente. Se está metiendo el agua. Se está metiendo el agua. No, vamos a meter el agua. ¿Qué les estaba diciendo? Que... Ah, bueno. Que las personas que pasaron ayer diciéndolo del agua, dijeron que supuestamente hasta mañana, a las 9 de la mañana, o sea, a las 24 horas, sin agua. Entonces, esperemos y no. Y no sea así, llegué ahora porque la verdad estar sin agua es muy maluco. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Para no aburrirnos vamos a hacer un juego. A ver, yo lo voy a poner a los dos. A que dibujen. El que primero difuje un... Elefante. ¿Viste así? Y la alza. Ah, es que necesito voltearlo así. Ah, bueno, mi amor. Vamos a ver quién dibuja primero un elefante. Ahorita les muestro quién gana. Cara de concentración de ambos. A ver, a la cuenta... Bueno, voy a contar 5, 4, 3, 2, 1... Ya, listo, listo. Ya, bueno. 1, 2 y 3. Vuelten los cuadernos. Ay, Junior, ¿qué es eso? Bueno, un orzo hormiguero. No un elefante. ¿Qué es eso? Ay, el de Salo sí quedó lindo. Te quedó hermoso. Te quedó hermoso. Parece un orzo hormiguero. Ay, no. Oye, ¿qué es uno solo y no hacer nada? Es cierto que yo creo que es. No, por Dios. 2 y 3. Vuelten los cuadernos. Esa está hermosa. Te quedó preciosa, mi amor. Ay, qué bonita. La de Junior es tremenda abeja malvada. Como vieron ahí, el oso hormiguero de Junior, en su mente era un elefante. Ay, no me acuerdo de recorrer. Los dibujos. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en un vlog más. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y vamos a ver cómo lo seguimos resolviendo sin agua. Chao. 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 Chao.